Una de las riñas se presentó entre un grupo de jóvenes en el norte de Bucaramanga. En algunos casos hay horas pico, por ejemplo, que la Policía Nacional atiende un promedio de 12 riñas al mismo tiempo. Durante lo que ocurrió el puente festivo, la línea 123 ha recibido 21 mil llamadas, más de 300 para reportar riñas. Nuestro centro automático de despacho 123 ha atendido un total de 21 mil llamadas o requerimientos ciudadanos. El 70% de estas llamadas tiene que ver con afectaciones a la tranquilidad pública. Igualmente se han atendido un total de 346 riñas en diferentes puntos del área metropolitana. La estrategia denominada Caravana por la Vida y Cerco por la Vida han sido dos estrategias fundamentales para intervenir aquellos sitios en los cuales hemos observado indisciplina social. El mal comportamiento de los habitantes también se evidenció en fiestas que algunas personas realizaron en diferentes barrios. En Florida Blanca se encontraron estas celebraciones en sectores como Niza, Caldas y El Reposo. Un total de 45 capturas se han hecho, especialmente aquí en Florida Blanca. Estamos en el sector de Villabel y otros sectores también en los cuales hemos observado, como el barrio El Reposo, Trinidad y Niza. Son sitios en los cuales indudablemente hemos observado un mal comportamiento ciudadano. La Policía Nacional seguirá interviniendo este tipo de desafíos en materia de convivencia. La Policía seguirá con la tarea de hacer cumplir el toque de queda durante este puente y los demás fines de semana en el área metropolitana de Bucaramanga. En ese sentido, se reiteró el llamado a los ciudadanos para que contribuyan con el buen comportamiento y eviten a las autoridades tener que continuar imponiendo sanciones a los indisciplinados.